Dice aquí Doña Johanna, desde el Facebook, que está entrando esta pregunta también, ¿debemos guardar el Shabbat la palabra? ¿Habla algo acerca al respecto, Pastor Alduzzi? Para nada. Esto de guardar el sábado, ¿verdad?, ya es bajo la ley. Y en el Nuevo Testamento se repiten casi todos los mandamientos, menos guardar el sábado. En ninguna parte del Nuevo Testamento lo encontramos. Al contrario, Colosenses capítulo 2, Gálatas, nos habla el apóstol Pablo, que ya no debemos guardar días festivos, ni días de fiesta, etc., etc., todo lo cual era sombra por venir. Entonces, en el Nuevo Testamento ya no es el sábado, es el domingo, porque el domingo resucitó Cristo, el domingo vino el Espíritu Santo, y los apóstoles, esto es definitivo y es absoluto, ya no se reunían tampoco en el día sábado. Se reunían en el primer día de la semana para que pudiéramos entender que cómo había cambiado la forma o el protocolo en el Antiguo Testamento del sábado al domingo. Primero de Corintios 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, escribe Pablo, hagan ustedes de la manera que ordené, era una orden de Pablo a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Entonces, Pablo orienta a todos los pastores que cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Qué cosa? Ahí, el domingo pongan cada quien aparten algo, según hayan prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan ofrendas. Y esto lo encontramos también en Hechos, capítulo 20, versículo 7, donde otra vez los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Entonces, ya no estamos bajo la ley. Ya ahora, cuando alguien me dice, ¿por qué ustedes no se reúnen el sábado? Les digo, bueno, porque nosotros nos reunimos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Para nosotros ahora todos los días son santos. Para nosotros ya no hay Semana Santa. Todas las semanas son santas. Ya no hay unos santos. Todo es ahora santo ante los ojos de Dios para nosotros, los cristianos. Así que esta es la razón por la cual, ¿verdad? Es absurdo creer que todavía hay grupos que se digan cristianos y que puedan ellos limitarse a dedicar un solo día el Shabbat como dedicarlo a Dios, cuando ahora todos los días son santos ante los ojos de Dios. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.